En esta ocasión nos pondremos en los zapatos de quienes se dedican a la herrería, pero lo vamos a hacer de una manera totalmente diferente, aprenderemos a hacer cascos medievales, acompáñame a ver que tal nos va. El primer paso a seguir es dibujar los trazos de las piezas que vamos a requerir para la elaboración del casco. Posteriormente se deben recortar con unas tijeras especiales. Después de tener todas nuestras piezas, debemos moldear las láminas, dándole golpes con un martillo de aproximadamente un kilo, hasta tener la forma para pasar al siguiente paso. Uno de los procesos más complicados y para el que requerimos apoyo fue realizar la unión de piezas y soldadura. Después de varios intentos fallidos y echar a perder tres barras para soldar, pudimos superar esta fase. Más que nada es práctica, es el que se te facilite moldear, el dibujar, el moldear la lámina a las necesidades que nos va pidiendo cada figura. Uno de los pasos difíciles es el esmerilado. Se debe limpiar el metal y soportar el ruido provocado por esta herramienta, que choca con las láminas. De no tener cuidado, podemos sufrir cortes en las manos. La máscara se debe colocar en un rodillo, con un martillo de la golpeamos para darle forma. Para que el metal luzca impecable, es necesario pulirlo con un taladro de carda y pasar al armado de las piezas finales. Este trabajo requiere de apoyo para poder atornillar las últimas piezas y colocar el penacho. Ya son cuatro generaciones de la familia Hernández que se dedican a la herrería y son de los pocos en innovar en este oficio. Después de arduas horas de trabajo, este es el resultado final del casco medieval, que en esta temporada era muy solicitado. Pero la pandemia por COVID-19 obligó a la suspensión de todas las actividades que requerían de este tipo de instrumentos. En las imágenes, Albertico Hernández. Para CET Noticias, David Portillo. CET Noticias CET Noticias CET Noticias